Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanmec y estamos de nuevo en Control. Vamos a jugar de nuevo y bueno, pues nos quedamos aquí, voy a mirar el mapa. Tenemos que ir buscando una habitación que no sé muy bien dónde encontrarla. Así que, vale, está todo un poco que se cae. Corte de luz, cambia las piezas. Vale, no será aquí entonces. A ver. Vale, pues no, no tiene pinta de que sea aquí. Ok, hay aquí fuego, pero vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Aquí no es. Eh, 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 aquí hay algo. No, tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Corte de luz, cambia las piezas. A ver una cosa, revienta los emitidores. Joder, que sí revientan. Vale. Eh, vámonos de aquí. A ver dónde es. Uh, está todo que se derrumba, eh. Esto está al borde del colapso. Vale. Pues, no sé si aquí porque no tenemos... O sí. A ver, ¿tenemos para pasar? No. A ver, espera, no. Me ha dejado. El caso es que he pulsado. Pero nada, me dice que no. Entonces, tengo que ir a otra zona. A ver, vamos a ver. Vale. Eh, una cosa. ¿Ves? Subir por ahí arriba. Pero por ahí arriba no me deja. Vale, vamos a subir por aquí entonces. Es verdad. Aprendimos a volar, ¿no? Vale, no. Esto es la tequinesis. ¿Dónde era? La V era esto. Z. Ah, el shift. No, shift no. Control. Eh, de su juego, pero vale. Me habéis entendido. Vale, pues. Hay que encontrar la forma. Mira, pues ahí arriba a lo mejor. Hay que subir. Y hacia arriba no se puede, ¿no? Desplazarse no. Parece ser que no. Vale, pero por aquí tiene pinta de que hay algo. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí hay algo? Vale. Eh, unas escaleras. No, ¿qué coño? Si son tornillos. Vale, eh. Ahí hay de estos que son... Están poseídos por el gis. Corrompidos. Corruptos. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Eh, eh, eh. Ahí hay gente. ¿Qué cojones es eso? ¿Lo estáis viendo? Estos son criaturas distintas, ¿eh? No son las que acostumbramos. Ah, no, sí son. Son personas, pero... Van como en el exorcista cuando iban... Hacia atrás. Hostia, ¿revientan? Vale, qué guay. Pero, sí, son personas que van hacia atrás, pero de forma muy rara, ¿eh? Vale, vale, cuidado. Vale, pues mira. Control. Y nos bajamos un poquito de aquí. Vale, ha reventado. Se ve que si se acercan hasta donde estamos, nos revientan en la puñetera cara. Vale, pues... Vale, hemos hecho que reventasen. Vale. ¡Hostias! Que me revientan. Vale, cuidado. La virgen, vale. Vale, eh. ¡Coño! ¡Escapa! ¡Oh, no! Me están reventando. Y creo que estos no sueltan vida, ¿eh? Hostias, vale. ¿Se vuelve tan vida? Sí, ¿no? Pero muy poquita, ¿eh? Hostia, puta. Como me han puesto un poco rato. Vale, restos de umbral. Vale, aquí hay algo. No, aquí no hay nada. Hostia, que palizas me han pegado un poco rato, ¿eh? Menos mal que podemos recuperar un poquito de vida ahora con lo que han ido soltando. Pero vamos. No tiene... Joder. Vamos a saltar un poquito. Me gustaría que durase más el tiempo ese volando. Vale, pues aquí tiene todo el sentido que me vengamos por aquí cuando hay enemigos. En este juego, donde hay enemigos, hay tema. Vale. A ver. Vamos por aquí arriba. A ver. Aquí. Abrimos esta caja. Restos de umbral. Vale. Bueno, bien. No sé si se escucha bien por el micrófono. Espero que sí, porque si no estoy haciendo el gilipollas hablando solo. Suele pasar. Es que haga el gilipollas, digo. No que hable solo. También, también. O sea, sí. Vale, mira. Podemos soltarlos. Bien. Vale. Me los matamos así un poquito. Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Que vas a venir por ahí, ¿no? Venga. ¿Dónde vas? Oye, le vamos pillando esto. Eh, eh, eh. Bien. Bueno, pues. No va mal. Oye, 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 oye. Ya empiezan, ya empiezan. Cuidado con estos, eh. Ya sabéis. La mejor manera es. Esperar aquí. Y tirarle encima que revienten. Uh, que revienten y ojalá haga reventar al resto. Vale. Vale, eso es. Esperamos porque puede venir en cualquier momento alguno. Y tenemos ahí uno de esos que esquivan. Y esos que esquivan lo mejor es pistola. Vale. El problema es la recarga. Hay que esperar a que recarguen. Vale. Nos podemos alejar un poquito. Primero vamos a mirar aquí. Tenemos un extintor. Y el extintor. Daría bien. Vale. Es lo peor del juego. Las recargas. Vale. No le voy a dar, eh. Así con telequinesis y nada más. No le voy a dar. Tiene que ser con la pistola. Ahí. Ahora sí le hemos pegado. Perfecto. Vale. Pues ha habido un pequeño corte de grabación. No sé por qué. A veces me falla un poquito. Estoy reparándolo. A ver, un momento. A ver. Vale. Por aquí abajo vamos a... Eh, aquí hay cositas. Claro, todo lo que hemos quitado a esta gente. Vale. Y vamos a purgar este punto de control. Oye, tengo la cámara como amuntando más bien alta. Vale. Vamos a rectificar eso. Mejor, ¿no? Bien. Vale, bien. Pues nada. Y se recupera todo. Se le quitamos la corrupción del GIS a la zona. Y bueno, pues vida tenemos a tope. Así que... Podríamos mirar. Vamos a mirar. Habilidades. Tenemos una. O sea que no podemos hacer nada. Constructos astrales. Vale. No tenemos así nada... No, todavía no. Mods. Formas de arma. Tampoco. La giratoria. La giratoria tengo ganas de probarla. Contra medidas del consejo. Vale. Estos son el tema de las... De las misiones. Vale. Lo que quiero recordar era para cambiar el arma. ¿Vale? Porque se me olvida siempre. Vale. La telequinesis la uso en la E. Y me doy cuenta que pulsando la... Pulsando la rueda lo hace. Vale. A ver. ¿Cómo lo puedo hacer esto? A ver. Quiero cambiar de arma. No me acuerdo cómo es. Vale. En la V es... ¿Vale? En la G... No. Bueno, en la G sí, no. Pero no es así. ¿En la F? Ah, sí. Mirad. En la F. Vale, vale, vale. El punto es la pistola. Y cuando está abierto es la escopeta. Vale. Que me acuerde porque... Con esto de que hemos estado una temporada sin jugar... Se me olvidan las cosas. Vale. Podríamos ir hacia aquí. Que parece que es un subterráneo, ¿no? Vale. Y podemos ir también hacia allí, ¿no? A ver. Furnance Chamber. Hostias. No sé. Cámara del horno. Qué musicote. Vale. A ver si hay algo por aquí. ¿Esto qué es? Un barril radioactivo. Hostias. Vale. Pues como venga un enemigo, le reviento con esto. O sea... Basura. Barriles. Vale. Lo podemos tirar hacia allí, ¿no? Vale. Ahí. Hostias. Vale. O sea, lo que hay que tirar al horno... Estos barriles. Pues tenemos que, entonces, buscar dónde están todos los barriles. Y lanzarlos al horno. A ver. Desde aquí arriba los podríamos coger, digo yo. Ahí hay uno o es una caja. Es una caja o un barril. Es un barril. Vale. Lo tiramos hacia allí. Vale. No ha entrado, pero no pasa nada. Lo publicamos luego. Aquí hay unas notas. No sé si habrá más barriles por aquí abajo. Bueno, hay barriles. Pero barriles de los que buscamos... Mira, ahí por ese verde... Vale, sí. Aquí hay uno. Tengo que acostumbrar a usar el botón de la rueda porque yo creo que será mucho más fácil de manejar. Vale. Bueno, entonces... ¿Alguno más? Aquí hay una caja. A ver, cogemos la caja. ¿Qué hay por aquí? Impulso ritual. Vale, no tengo ni idea. Parece que por aquí no hay más ya. Cuando no haya más barriles aquí abajo, pues... Nos subimos para arriba. Que va a ser ya. Venga. A ver por dónde subo. ¿Por dónde cojones subo? Ah, vale. Hay una escalera aquí. Y aquí arriba... Vale, aquí hay uno. Vamos a ir echando para allá. Aquí tiene que haber alguno más, seguro. Aquí en la zona de arriba. Vale. Pues no parece que haya más. No tiene pinta de ello. Eh, he subido la valla sin querer. Vale, pues estos tres hay que tirarlos al horno. Y... Lanzamos. ¿Queda uno? ¿No estará ahí? ¿En el horno? Ah, mírale. Mírale. ¿Está? Vale. En la misión me pone que todavía falta uno. A lo mejor lo he tirado por aquí. Quizá que sapo esto por aquí rodando. A ver qué hay aquí. Vale, aquí hay algo. Soy la doctora Pierce. Líder de investigación en el departamento de parakinesiología. Creo haber descubierto una entidad paranatural código omega que reside dentro de la misma agencia. No habla la del GIS. Delante de nuestras narices. Darlene se negó a asignarme el presupuesto o los recursos. Así que me ocuparé yo misma. Que esta la evidencia sea la evidencia que necesito para convencerlos. Sí, puede ser que esté hablando del GIS. El Lord no puede hablar. Llevo un tiempo hablándome. El Lord no puede hablar. Escuchad. ¿Habéis oído eso? Es un entidad inconsciente capaz de comunicarse. No sé realmente si es verdad o no. No sé. No puedo darte de comer. ¿De qué te alimentas? Ya veo. Buscaré voluntarios. Voluntarios. Que quemaba gente ahí en el horno para alimentar esa cosa. ¿Se acabó la grabación? Vale, pues parece ser que sí, que se acaba la grabación. Pero algo echaba de comer. No sabemos en qué. Pero no sabemos si realmente hablaba con alguien o se le iba la pinza. Porque puede ser que se le fuera la cabeza perfectamente. Me cuadraría. Pero hablar de echar gente al horno, que es lo que me ha parecido a entender, por lo menos. Pues un poquito bien de la cabeza no está. Pero ¿dónde hay barriles? ¿Falta un barril? ¿O qué? Se supone que falta un barril. Pero no sé dónde. Porque no... Claro, es que dice comer basura. Se referá a los barriles de basura. Vamos, los barriles de... Eh... Residuos... Biológicos. Vale, es que no hay ninguno. Es que no veo ningún otro barril. Vale, a ver. Ahí va. Eso mola. Vale. Ahí hay barriles, pero... Eh, 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 eh. Es un barril normal, ¿no? Sí, es un barril normal. Es que hay varios barriles. Pero, hombre, se ven claros, ¿no? Porque brillan. A ver si va a estar aquí fuera. Vale, aquí es donde está el punto de control. Y es que no veo... ¿Y esto qué? Vale. Eso no es, ¿no? No, eso no tiene que ser. Pero tiene que haber algún barril por ahí. ¿Eso? Ahí, esa luz que había ahí. Que era fuego o algo que se había prendido, ¿no? Vale. Y ese barril tampoco, ¿no? Eh... Estoy un poco perdido. Vale. Estoy perdidísimo. Debería verse fácil un barril de esos brillantes. Eh... Y ahora que lo veo, estoy viendo algo. Aquí dentro puede ser. Mírale donde está. Vale. Ahora sí. Quema la basura, ¿vale? ¿Y si podemos ir hasta ahí arriba? Oh. Vale. A ver. ¿Podemos subir? Oh, no. Parece que no. ¿Cómo podemos llegar ahí arriba? Bueno, sí, sí. Cogemos unas cajas. Y las ponemos aquí. A ver. No podemos soltar las cosas tal cual. Vale. No, no. Las reventamos. Oh. Pero puede que sí. No, pero no se puede... No se puede subir a los objetos, ¿no? Eh, eh. Vale, me reventé. No me he hecho nada, pero me he caído al suelo. Vale, pues vamos a subir hacia arriba. A lo mejor no se puede abrir. De todas maneras está en rojo, o sea que no se podrá subir. Lo que pasa es que tiene que haber alguna manera de subir hasta ahí arriba. Vale. Pues... Esto debería arreglar las bombas de refrigeración del CSN. Vale. Esos son otros sitios, yo creo. Así que ya hemos quemado la basura. Vamos a ver qué hay por aquí. NFSC. Coolant pumps. Vale. Esos son las bombas de refrigeración. Coolant pumps. A ver. Entonces tiene que ser por aquí. Pero... ¿Qué pinta tiene esto? Para ser... El sitio al que tenemos que... Uh... ¿Cómo está esto que se derrumba? Resiste un poco más. Sí, por favor. Resiste un poquito más. Solo un poquito más. Vale. ¿Y ahí arriba qué pasa? Yo creo que tengo que encontrar la manera de poder subir más alto. Bomba de refrigeración del CSN. ¿Vale? Vale. Vamos a cambiar de... A la pistola. Vale. Aquí es que no tenemos nada. Bueno, sí. Tenemos pedruscos. Vale. No podemos tirar de... Ahí, ahí. Hostia. ¿Y si pudiéramos coger ese pedruscazo? Vale. No se puede. Bueno, no pasa nada. Los reventamos y punto. A ver. Y si nos caemos ahí abajo, ¿qué pasa? Directamente. Podríamos tirarnos directamente, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí estamos. Sí, podríamos saltar directamente, yo creo. Vale. Despegamos directamente la cabeza. Y muertos. Vale. Qué brillos. Los reflejos. Esto es lo que tiene el RTX. Trazado de rayos. Empezamos a escuchar gente. Rojo hecho mierda. Hay que arreglarlo ya. Vale. Que las plantas no huelen, por Dios. ¿Esto qué es? Esto tiene pinta... Madre, cómo gira, ¿no? Cuando empieza a girar eso. Vale. Pues no sé dónde debería ir. A ver. Vale. O sea, estamos en el lugar. Ahora, seguramente tiene que haber aquí enemigos. A punta pala. Vale. Lo raro es que no los estoy viendo. Y es raro porque seguro que los hay. Vale. Estas luces. Estos sitios así con luces. Vale. Hay un montón de sitios a los que subir. Mirar un poquito por aquí. Aquí no veo nada. Vale. Voy a soltar esto. Porque... Puedo ir corriendo mejor. Y ya está. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Vamos a subir por aquí. A ver si encontramos algo. Vale. Por aquí de momento... Ese botón... No creo que sea eso, ¿no? No. Tiene pinta de que no. A ver. ¿Esto? No. Esto está cerrado. Vale. Epa ahí. Saltamos. Bueno. Pues iremos aquí dentro. A ver qué hay. ¿Qué hay? Mi viejo enemigo. El atasco bloquea las tuberías. Ocúpate de esa mierda. Vale. Un atasco. Es muy listo. Intenta colarse. Le hemos pillado con las manos en la masa. Hostias. El atasco le llaman a esto. Pero si esto es un ser, ¿no? Vale. Bueno. Pues le pegamos. Vale. Hay que... Hay que pegar... Hostias, hostias, hostias. Vale. Cuidado que nos ataca. Y estamos jodidos de vida, ¿eh? Hostias. Vale. Cuidado con el atasco. Y de vida andamos... Vale, a ver. Y desde aquí no le podemos pegar tiros. Ah, bueno. Sí, mira. Aquí estamos un poquito más... Resguardados. Eh... La verdad es que es un poquito asquerosete, ¿sí? Vamos a ir con algo cogido porque esto... El atasco. Es como que se va para atrás, ¿lo veis? Se va hacia atrás. Ahora que le hemos... Dado en los puntos vitales. Vale. Aquí hay una... No podemos acceder ahí. Buah, esto va a ser tipo laberinto, yo creo. Parece un montón de mierda. Vale, cuidado. Porque esto escupe. Entonces nos hará daño, seguro. ¿Lo veis? Hay que esperar y pasar en el momento... Bueno. ¡Hostias! Vale, ha escupido. ¿Me revienta? Ah, vale. Aquí hay más... Vale. Bueno, no pasa nada. Reventamos aquí y ya está. Ahí, ahí, ahí. Le vamos haciendo retroceder. Cuidado porque tenemos poca vida. Hay que esperar al momento adecuado. Nos asomamos. Y un par de tiros. Vale. Ahora escupirá otra vez. ¿Escupe o no escupe? O ya se está yendo hacia atrás. Vale. Reventado. Vale, reventado. ¿Está todo? Sí, parece que sí. Hostia, como andamos de vida. Estamos súper jodidos de vida. Vale, le estamos haciendo retroceder todo el rato. Vale. Vale. Y por aquí también. Espero que no escupa eso. Vale. Tenemos que hacer que retroceda todo. Pero cuidado, eh. Mira, ahí están escupiendo. Vale. Hay algo aquí, por aquí. Necesitamos vida, eh. Como no contremos vida... Estamos muy jodidos. Vale. Por aquí no hace falta pegar tiros. Solamente pasar en el momento adecuado. Esperamos a que escupa. Eso, en serio. Parece un montón de mierda. De excremento, vamos. Tal cual. Vale. Otro vez escupiendo. Pero este sí que parece ser que hay que retrocederlo. Sí. Vale. Con la escopeta lo hacemos más o menos bien. Bien. Ahí esperamos el momento y... Vale. Cuidado. No nos vamos a confiar porque estamos de vida muy jodidos. Vale. Si no recuerdo mal, tenemos regeneración de vida. O por lo menos muy lenta, pero tenemos, yo creo. Vale. Uno menos. Parece que escupe menos ahora. Que le hemos pegado un reventón. Vale. Eh, eh, eh. Yo creo que me ha dado tiempo ahí a reventar un poquito. Ya no escupe. Vale. Eh. Ahí estamos. Vale. Ahora se debería ir todo para atrás. Vale. Tenemos más vida. Hemos salido de la zona de peligro. Y se está yendo hacia abajo ahora. Vale. Entonces debería estar todo. Eh. Vale. Eso es un agujero, creo. No me voy a caer. Porque yo creo que si me caigo ahí, me muero. Vale. La caja que habíamos visto antes. Que tenemos aquí. Impulso ritual. Vale. Eh. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. A ver. Vale. Eh. Pues no lo sé. No sé si que hacer. Ah, no, no. No nos caemos. Vale. Perfecto. Y bueno, pues parece que nos hemos librado del bicharraco este o lo que sea. Oh, oh, oh. Por aquí hay algo. Aquí lo que me... Aquí es, aquí es. Parece ser. Pero por aquí hemos venido, ¿no? Qué música más rara. Vale, sí. Parece que ya hemos quitado el atasco. Entonces ya no tenemos ese problema, ¿no? Entonces nos podemos ir. Eh, vamos. De nuevo, claro. A la bomba de refrigeración parece. A ver, vamos. A ver si hacemos esto más o menos rápido. Porque voy a ir dejando el vídeo ya por aquí. Hoy no quiero hacer un vídeo demasiado largo. Además me tengo que ir. No, pero en serio. Hoy no quería hacer un vídeo más muy largo. Y quitando los pequeños parones que he tenido que hacer. Bueno, pues por lo menos... A ver, ¿por aquí hay algo o no? ¿Pero dónde tengo que ir? El caso es que pone que es aquí, ¿no? ¿Es ahí arriba? Sí. Tiene pinta de que es ahí arriba. Todo indica que es ahí arriba. Pero ¿cómo puedo llegar ahí arriba? Me parece raro. Está todo ahí como congelado. ¿Vale? A ver, vamos a subir por aquí. Eso es. ¿Vale? ¿Vas aquí? No. Por aquí no es. Aquí ni nada. Aquí hay notas. ¿Vale? Una puerta que está cerrada. Y ahí arriba que tenemos cosas. Pero no sé cómo vamos a llegar ahí. A lo mejor desde ahí arriba. Pero no sé cómo vamos a hacerlo. Vale. Yo creo que es por el laberinto, ¿eh? Por el laberinto que hemos... Hemos quitado al ser ese, al atasco. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Acceder a alguna zona que antes no podíamos. Debido al atasco. A ver. Esta puerta está cerrada. Por aquí estaba el bicho. Por aquí también. Por aquí... No. A ver. Aquí al medio. No. No. Por aquí no. Vale. Aquí hay... No. A lo mejor solo sirve para eso. Para haber quitado el atasco. Y ya tenemos que ir a otra zona. Los reflejos. Cómo molan. Vale. A lo mejor es aquí. De verdad. Pero no veo nada. O sea, sinceramente. No veo nada de nada que hacer aquí. Vale. O sea, no sé dónde debería ir. Así que... Yo creo que aquí ya está todo hecho. Vale. Entonces... ¿Dónde podemos ir? No lo sé. Me he iniciado. Voy a tener que dejar el juego. Averiguar dónde ir. Y luego pues... Os traeré un... Un vídeo. Donde os traiga... El... El resultado. Porque... Ahora mismo voy a dar vueltas y vueltas. Es claro. Es que pone que es ahí. ¿Lo veis? NSC Power Plant. Debería ser por aquí. Esto es un ascensor. Entonces debería subir en este ascensor. Se supone. Entonces... Aquí... Debería haber algo... Que activar, ¿no? Vale. A ver. Aquí no hay nada. Es que no hay nada. O sea, sinceramente. A ver. Estoy viendo que ahí... Por ejemplo. Hay una rueda. Pero... Aquí no pone nada que haya nada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no. Es que no lo veo. O sea, sinceramente. No lo veo. Me da la sensación de que hay que subir ahí arriba. Pero no sé cómo. Y esto no es. Digo, a ver si es subiendo aquí. No. No tiene tampoco pinta de que sea así. Vale. Por ahí arriba. Tiene más pinta, ¿no? Pero es que... ¿Cómo lo hago? A lo mejor es por otro lado. Ahora que hemos despejado el atasco. Se ha despejado alguna zona de aquí. Vale. Y es por aquí. Por aquí arriba. No se puede. Vale. Espera un momento. Porque a lo mejor es el agujero que había visto yo que decía. ¿Y cómo se subirá ahí arriba? Vale. A ver. Subimos. Y será desde aquí arriba. A lo mejor. A lo mejor. Desde aquí arriba. A ver. A ver. Es que no se puede. Es que digo. Si voy por aquí. Vale. Me caigo. Me doy la hostia. Vale. Bien. Vale. Pues mira. Hostias van y hostias vienen. Me maté. Pues voy a dejar aquí el vídeo. Mis viciados y viciadas. Ya sabéis. Soy Juadmec. Espero vuestras suscripciones. Que me sigáis en Instagram. Juadmec.oficial. Para las noticias y novedades que podáis subiendo. Y bueno. Vuestros comentarios que siempre los contesto. Y... Alguna cosita más que se me olvidará decir. Pero bueno. Darme un like. Que eso nunca lo digo. Y está bien que lo hagáis. Y ya sabéis. Mañana más y mejor. Que hace mucho que no lo digo. Y mañana más y mejor.